Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo don mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Y se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás La, 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 la... Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amaba Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su felicidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro bondado Si tan desdichado quisiera morirme Mentira, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, tú me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias que me creerían Si no, tú que estás en los cielos Mi cara es tan bueno Que no quede huella en mi piel Que no quede huella en mi piel Él me mintió 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 ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo? Guapos azules, ¿cómo es el cielo? En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor mejor me muero ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Ese aplauso para los músicos Que hacen el favor de acompañarnos ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor mejor me muero ¿Cómo te quiero todo lo que yo tengo? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo? Ojos azules, ¿cómo es el cielo? En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero ¿Cómo te quiero todo lo que yo tengo? En mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Amanda Miguel, gracias Amanda por estar con todos nosotros Por alegrarnos la vida con tu presencia, con tu voz Leo, felicidades, muchas felicidades Muchas bendiga Gracias, gracias a todos Gracias, gracias a todos Un mágico castillo en el aire Un mágico castillo en el aire Un mágico castillo en el aire Brillaba transparente abajo el sol Como luego aquella tormenta cruel Y el castillo del aire cayó Al alma de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y relleno monstruos de piedras En el corazón de piedras Pagó por mi amor Con piedras Cambió mi ilusión Con piedras Y una vez es ingenuo fiel Que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos En el aire Ni reyes que lastiman Sin piedras Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La tierra, su amor siempre fue perdida Castillos que hay ruinas La tierra, su amor siempre fue perdida La tierra, su amor siempre fue perdida De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va siendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia de él siempre y él jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En la espera de la noche me destapo el escote Para que ésta te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlando se acarcajada De este ingrato con tu hilo Dentro de asesino Detrás de mi ventana se le va la vida Contigo pero sola Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se planche y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un tapa, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana De pasar la mañana En la espera de la noche Y me destaco mi escote Para que este te provoque Tu fallida, ansiedad Detrás de mi ventana De pasar el destino Disfrazada de asesino Por la noche atarca Amor, amigas, señoras y señores ¡Je, je, je, je! ¡Judy! ¡Divina! Todo Soy capaz de darlo Todo Si me lo pidieras Guardaría mis alas Por seguir tu huella Por estar contigo Nada Nada Esta vez nada Y nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Te llevo 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 como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes Quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Todo Soy capaz de darlo Todo Si me lo pidieras Guardaría mis alas Por seguir tu huella Por estar contigo Nada Esta vez nada Y nadie va a impedir que seas Para mí Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo Llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes Quisiera ser como un ave Y remontar el vuelo Para estar contigo Cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy Que la luna me pida Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Porque yo Que me siento tan bella Que me siento tan bella Y me siento tan bella Que la luz está en ye Que no la verdad Ya no me desgaste Y ya ya lo que fue Y vuelvo a verte a pensar Así como hoy Que la luna está en cien Que el dolor de mirar Ya no me hagas la fe Y la tierra de un pez Por que me hagas la fe Y la tierra de un pez Y el tiempo de estar Que la luna está en cien Que el dolor de mirar Ya no me hagas la fe Y la tierra de un pez Por que me hagas la fe Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te he hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que papitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Y dime corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué tendrías? ¿Por qué tendrías? ¿Por qué tendrías? Penas Siempre penas En contra del amor Y su amargo sabor Y su amargo sabor Aún me desvela Y su amargo sabor Creemos Creemos Corazón 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 Que es mejor Para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame Ayúdame por favor No me hagas decir Que sí Si quiero decir Que no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Corazón Tú sí que eres mi corazón Mamá Gracias Por darme este corazón Que hoy está roto Pero sigue lateando Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Dime Corazón Si te quieren Cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre Penas En contra del amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Corazón Que es mejor Para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame Por favor No 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 Si No Yo quería conocer cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca me tomaste la molestia de entender Y todavía yo me pregunto Porque camino se llega a ti Y qué nuevo idioma puedo inventarte Para que un día me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte y olvidarte Me da rabia porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, como un tícar me dejo manejar Y todavía yo me pregunto Porque camino se llega a ti Tengo muriendo muertas pequeñas Y esta agonía tiene final Sé que te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo No quiero vivir No quiero vivir ¡Ah! 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 Me hace pensar que te hace creer que lo que soy fiel ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? ¡Quítate tu voz esa duda atroz no tienes por qué! ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma la sal? Mírame al hablar por ahí dejándote a ti con sueño y veneno ¡Ah! Soy tuya no me mi vida el beso el beso el alma respira no quiero tragar si yo con tu amor te amores me llena déjame reír déjame reír tampoco tampoco no 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 completamente escuchara labería 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 mujeres que que en SS Amor de amor es me lleno Quien diga que no te quiero No sabe el amor del bueno Si no soy infiel No es por ser fiel Es porque no puedo No es por ser fiel Tú viviste en mis brazos El momento perfecto Que da vida a la vida Un instante sagrado Que es más fuerte que el tiempo Y que mil despedidas No pueden borrar Y si un día el destino Nos llevó por caminos Que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós Te hace falta mi amor Y por eso No vas a olvidar No me vas a olvidar No vas a olvidar Si el recuerdo y el de olvidar Duele más Me recordarás Y me llamarás En las noches tan largas De la soledad No me vas a olvidar Me vas a olvidar Pues solo conmigo Podías volar Siempre en tu mente Siempre en tu mente estoy Al hacer el amor ¿Cómo crees Te vas a olvidar? No, no, no No me vas a olvidar No, 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 no Yo sé que muchas veces Tú lamentas el precio Que pagaste por tu libertad Que cada nuevo amor Te recuerda mi amor Y que nunca pudiste olvidar No, no, no me vas a olvidar No vas a olvidar Porque nunca nadie Supo amarte igual No podrás olvidar La entrega total Hasta allá del miedo Y del que dirán No podrás olvidar Que amarnos nomás Era suficiente Y era tan real Para ti el amor Será siempre mi amor ¿Cómo crees Te vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar No, 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 no me vas a olvidar No, 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 no No, 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 no Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contaré yo contigo De aquí hasta el final Tú, tú Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo Seré para ti Me voy a encargar De hacerte amar Feliz Vamos, vamos Hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú Serás para mí Y te vas a encargar De hacerte amar Feliz Vamos, pueblo Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que cuentes conmigo Que cuentes conmigo Que cuentes conmigo Contaré yo contigo Que cuentes conmigo Serás para mí Serás para mí Y te vas a encargar De hacerme feliz Y yo Seré para ti Seré para mí Te voy a encargar Te voy a encargar De hacerte aún más De hacerte aún más De hacerte aún más Feliz fuerte Fuerte, vamos Hagamos un trato Un dulce contrato Un dulce contrato Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí, te vas a encargar y ser un infeliz Y yo seré para ti y me voy a encargar y hacerte aún más feliz Vamos con la mano, vamos a entrar, un pacto secreto De nosotros dos, quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo Y aquí es el final, serás para mí, te vas a encargar Y hacerme feliz Y yo seré para ti y me voy a encargar y hacerte aún más feliz Gracias 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 Me encanta, me encanta, me voy a abrir un regalo Qué lindo Gracias Gracias Alegría Gracias Gracias Qué alegría, otro día viva En la radio Él me grita, deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquito, sé cuál es su idea Ya no me resisto que haga lo que quiera Si después de todo, todo lo que quiero hacer Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no da el sol Y es insolente el sol, se mete en cada rincón Oho, oh oh, oh yier Despierta pormilón, te soy el cielo con el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no estoy Me hace pensar, que te hace creer que no te soy fiel ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quítate tu voz, esa duda atroz, no tienes por qué ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma la sal? Mírame al hablar, yo nunca te mentí Besan otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí, dejándote a ti con sueño y veneno Soy tuya nomás, mi vida El beso, el alma, respira No quiero entrar, si yo con tu amor de amores me lleno Déjame reír, mi celoso amor, no llores por mí Que para ser infiel, necesito yo volver a nacer Pregúntame a mí, qué es lo que hice ayer Nunca te mentir, tampoco hoy lo haré No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí, dejándote a ti con sueño y veneno Soy tuya nomás, mi vida El beso, el alma, respira No quiero entrar, si yo con tu amor de amores me lleno Quien diga que no te quiero No sabe el amor, que el bueno Si no soy infiel, no es por ser fiel Es porque no puedo Todo, soy capaz de darlo todo Si me lo pidieras, guardaría mis alas por seguir tu huella Por estar contigo Nada, esta vez nada Y nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertes que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy Que la luna me mira Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Todo Soy capaz de darlo todo Si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella Por estar contigo Nada, esta vez nada Y nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía Y en las horas muertes que el amor castiga Eres mi consuelo Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy Así como hoy Que la luna me pida Que me sobra la vida Que me falta tu amor Así como hoy Que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas Es volcán de pasión Así como hoy Así como hoy Que la luna me pida Que la luna me pida Que la luna me pida Que no tengo cadenas Ya no voy a la fe, y la viola te fue, por volver a la mesa Y en el tiempo te está, que la lluvia está en el cielo, y el dolor de mi alma Ya no voy a la fe, y la viola te fue, por volver a la mesa Tú viviste en mis brazos, el momento perfecto, que da vida a la vida Un instante sagrado, que es más fuerte que el tiempo, y que mil despedidas no pueden borrar Y si un día el destino, nos llevó por caminos, que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós, te hace falta mi amor, y por eso, no vas a olvidar No me vas a olvidar, no vas a olvidar, si el recuerdo y el de olvidar duele más Me recordarás, y me llamarás, en las noches tan largas, de la soledad No me vas a olvidar, no vas a olvidar, pues solo conmigo podrías volar Siempre en tu mente estoy, al hacer el amor, ¿cómo crees que me vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar Yo sé que muchas veces, tú lamentas el precio, que pagaste por tu libertad Que cada nuevo amor, te recuerda mi amor, y que nunca pudiste olvidar No, no, no me vas a olvidar No vas a olvidar, porque nunca nadie supo amarte igual No podrás olvidar, la entrega total, hasta allá del miedo y del que dirán No podrás olvidar, que amarnos nomás, era suficiente y era tan real Para ti el amor, será siempre mi amor, ¿cómo crees que vas a olvidar? No, 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 no me vas a olvidar No, 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 no me vas a olvidar No, 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 no Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te he hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre Qué papitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Y dime, corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entrenas? Penas Penas Siempre penas Encontré del amor Y su amargo sabor Aún me desvela Yo creo Creo Corazón Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Ahúdame por favor Corazón Tú si quieres mi corazón Mamá, gracias por darme este corazón Que hoy está roto, pero sigue latiendo Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Vive, corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas, siempre penas Encontré el amor y su amargo sabor Aún me desvejo Creo Corazón Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor Guau ¡Gracias!